Buenas noches, gracias Luciana, gracias Nicolás, y estoy efectivamente con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y la primera pregunta que quiero hacerle es sobre un tema que ha tenido mucha repercusión hasta hoy, de hecho Nicolás y Luciana lo estaban tratando recién. ¿El policía que mostró Leopoldo Moró era policía? No. No. No, no. Lo de Leopoldo Moró fue algo que está inventado del principio hasta el fin. Desde una imagen de un policía que no es policía, de una persona que expuso públicamente y que no existe ni en la Policía Federal, ni en la Policía de la Ciudad, ni en ningún lado. Lo cual expuso a un manifestante de grupos ligados al anarquismo. O un militante, sí. Y la verdad es que no sabemos quién le pasó esa información falsa, o si en realidad fue un intento de levantar la sesión mediante esta idea de que había infiltrados, ¿no? Cuando el país entero vio que la plaza estaba llena de militantes y columnas de gente que había ido a manifestarse contra el Parlamento y llena de violentos que intentaron nuevamente ya en tono de comedia, ¿no? En esta frase de Marx que decía primero la historia se vive como tragedia y después se vive como comedia, ¿no? En esta segunda vez un poco más de comedia fue todo, ¿no? Porque realmente se intentó hacer lo mismo que hace un año, pero muy en tono farcesco, ¿no? ¿Usted cree que había una coordinación o una preparación previa entre lo que pasó afuera y lo que pasó adentro? ¿O los que estaban adentro, los diputados que estaban adentro aprovecharon que había problemas afuera y lo usaron adentro? ¿O cree que hubo alguna preparación previa, alguna coordinación previa? Yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que no había una coordinación, que algún diputado dijo, bueno, cuando tiran la primera piedra nosotros salimos, sino que se aprovecharon de la situación o pensaron que era una situación que los podía volver a llevar a levantar una sesión y dejar al país sin presupuesto. Me parece que no había una coordinación porque, en primer lugar, la sesión tenía quórum, es decir, que era una sesión comenzada. En segundo lugar, había habido un diálogo de la Ciudad de Buenos Aires con una cantidad de organizaciones que las cosas iban a ser tranquilas y en paz. No fue así, no fue el resultado, pero creo que los diputados en minoría intentaron levantar una sesión y no pudieron hacerlo, pero yo no creo que haya sido coordinado. La Policía Metropolitana actuó en toda la parte exterior. ¿En qué caso hubieran actuado las fuerzas federales que usted conduce? Las fuerzas federales hubieran actuado si las vallas del Congreso hubieran sido tiradas abajo, violentadas y hubieran intentado tomar el Congreso. Es decir, las fuerzas federales... ¿Estaba ese intento? ¿Se quería tomar el Congreso? Nosotros creemos que sí, pero fue todo muy rápido. La Policía de la Ciudad actuó muy rápidamente, digamos, sacando a los manifestantes violentos y llevándolos lejos de la escena de los piedrazos y de las bombas molotovs y de todas las armas que tenían. Y creo que se desbarató todo, porque además tampoco cuajó la idea de levantar la sesión adentro. Es decir, el quórum era sólido, la construcción política de cambiemos junto con grupos del peronismo era un bloque sólido y eso también era importante. Nadie se levantó y dijo, yo no voy a seguir con una sesión así. Solamente un grupo, digamos, que estaba un poco alterado, ¿no? Es decir, fueron los únicos que plantearon esa situación extrema. El resto se quedó tranquilo, esperando, y no entró en ese juego. Entonces, me da la impresión de que ha habido una construcción política muy buena de parte de cambiemos junto con los gobernadores, con diputados, y va a seguir en el Senado. Y que lo que vale es eso, haber podido consensuar un presupuesto que algunos lo quisieron, como no lo podían destruir con los votos en la Cámara, lo quisieron destruir con las piedras en la calle. Claro, sacándole el quórum a la sesión. Sacándole el quórum a la sesión. Dígame, Patricia, porque se habla mucho de lo que pasó en el Congreso, pero se habla poco de lo que pasó en la Avenida 9 de Julio, que a mí me parece más grave. Digo más grave porque ahí no había policías, digamos, el enfrentamiento no era con la policía, la agresión era a pasajeros de colectivos. Sí, la 9 de Julio también fue un escenario de violencia. Varios micros que estaban llegando a la manifestación tiraron piedras contra gente que estaba en los colectivos, en el metrobús hubo escenas de violencia, gente que se tiró cuerpo a tierra en los colectivos. La verdad que una situación que en la Argentina se tiene que terminar de una vez por todas. Se tiene que terminar porque no puede ser que haya gente que vaya a una manifestación en contra de algo y salga tirándole piedras a la gente. Y después, lo peor de todo, es que todos los que hacen esto no se hacen cargo. Dicen, no, nosotros no fuimos, son infiltrados. Inventa la teoría de la infiltración. Inventa la teoría de la infiltración. No, son todos infiltrados. En vez de hacerse cargo que su forma de acción política genera violencia y que tienen que calmarse y que tienen que repensar su manera de actuar y que tienen que repensar si lo que están haciendo es válido o no generan, digamos, porque generan este tipo de conductas, en vez de eso ponen el problema afuera, ¿no? Es decir, típico de mal argentino, poner el problema afuera y culpar al otro. En vez de hacerse cargo que su manifestación no es la primera vez que pasa. Hace un mes, en una manifestación convocada por Moyano, quemaron un local de la gendarmería. Nadie se hace cargo que quemaron una mutual de la gendarmería. En otras marchas ya se había quemado esa misma mutual de gendarmería otra vez. ¿Esa mutual dónde está? ¿Dónde está esa mutual? Creo que no sé si es en la calle Tacuarí. Ah, acá en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto fue en la última marcha que hizo Moyano. Entonces, si la violencia es parte de la protesta, o las organizaciones empiezan a repensarse a sí mismas y empiezan a pensar que este es el país que quieren, esto es lo que quieren, o se manifiestan y creen que eso no tiene ningún costo. Bueno, tiene costos, no solamente económicos, porque yo creo que tienen que pagar, todas las organizaciones que organizaron esa marcha tienen que pagar la plata que cuesta el arreglo de la Plaza de Mayo y le tienen que arreglar el auto a la pareja que vino a traer su bebé al hospital Garham y se lo terminaron rompiendo. Porque, ¿quién le paga el auto a esa pareja que vino de La Pampa? Nadie. Es decir, Moyano y la CTP y todos los grupos son capaces de pagar 10.000 pesos cada ómnibus que viene a la manifestación. Ahora, le rompen el auto a un ciudadano y eso no lo paga nadie. Rompen la plaza de los dos congresos, que es de todos los ciudadanos del país, porque no es solamente de los porteños, es de todo el país, y eso no lo pagan. Solo ponen la plata para pagar su manifestación, sus ómnibus, la comida de la gente que viene, eso les parece legítimo. Ahora, todo lo que produce los costos que paga la sociedad de la manifestación, los tiene que pagar la sociedad. No, me parece que tenemos que... Este es el mundo al revés. El mundo correcto es que el que comete un daño lo tiene que pagar. Patricia, a propósito de lo que decía del dinero que cuesta esto, ¿de dónde sale tanto dinero para estas manifestaciones? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que analizarla claramente. Porque esto cuesta, traer gente, llevar, traer, darle, darle de comer. Cada manifestación sale de 10, 20, 30 millones de pesos, y cada ómnibus sale de 10.000 pesos, y cada persona a la que le dan una vianda, y además de la plata que le dan a la gente, en algunas oportunidades, no a todos. Entonces, todo esto, toda esta economía, digamos, de la movilización, es una economía que bien podría estar dedicada a construir, digamos, salidas laborales, salidas de otro tipo para la gente que está en una situación compleja, en vez de hacer de la manifestación la única respuesta y la única salida que tienen muchos grupos sindicales y muchos grupos sociales de la Argentina. Es decir, entonces, el cambio tiene que venir, no podemos seguir haciendo lo mismo, todas las veces lo mismo, y esperando resultados distintos. Claro. Dígame, Patricia, ¿esta gente tiene alguna vinculación directa con el kirchnerismo? ¿Ustedes tienen identificado a los grupos, digamos, que manifiestan pacíficamente y a los que manifiestan violentamente? Pero claro que sí, claro que lo tienen. Digamos, todo esto está convergiendo en un solo proyecto, que es la idea de unir alrededor de lo que puede ser Unidad Ciudadana o Cristina Fernández de Kirchner, una forma de acción política y un intento permanente de desvirtuar, de desacreditar a nuestro gobierno. Es la desacreditación de nuestro gobierno y el intento de construir una alternativa. Porque los movimientos sociales hoy se están convirtiendo en movimientos políticos. Fíjese, por ejemplo, que hay ya varios que están en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que se están uniendo, bloques que se están rompiendo para reunirse todos alrededor de lo que puede ser el proyecto kirchnerista. Habrá varios candidatos, le quiera decir como le quiera decir, pero todos se están reuniendo alrededor de eso. Cosa que no me parece mal. No me parece mal que la oposición se quiera unir atrás de un proyecto. Pero ese proyecto no puede ser un proyecto, digamos, que esté como queriendo disfrazarse de un proyecto social o de organizaciones sociales, cuando en definitiva están apoyando candidaturas y están utilizando todos esos recursos en el apoyo de candidaturas. Bueno, seamos claros. Está claro que en la Argentina hay dos modelos. El modelo de cambiemos, que es un modelo de orden, de convivencia, de paz, de pensar la política desde el diálogo, de buscar acuerdos para votar un presupuesto. Yo he sido diputada ocho años en el kirchnerismo, nunca me dejaron cambiar una coma de ningún presupuesto. Ni una coma. Nunca ni una. Es decir, el presupuesto venía así como venía, lo leía el ministro de Economía, lo despachaban y se votaba. No había posibilidad de cambiar nada. En los ocho años que yo fui diputada en el kirchnerismo, nunca se cambió una coma. Entonces, ahora, este es un presupuesto discutido... Ni siquiera cuando ustedes fueron mayoría en el 2009 y que ellos retiraron el presupuesto y extendieron el que estaba... Cuando nosotros fuimos minoría, que queríamos cambiar... Mayoría, mayoría. Mayoría, que queríamos cambiar determinadas cosas del presupuesto, ellos se fueron y dijeron no se vota el presupuesto. O se vota como nosotros queremos o no se vota. Extendieron el viejo al daño. Extendieron el viejo. Entonces, acá hay una manera de acción política que evidentemente pone dos modelos sobre la mesa. El nuestro, que es democrático, republicano, creer en las instituciones, querer resolver los problemas por las instituciones, no pensar que la calle o la plaza es la única forma de expresión. Es una forma de expresión, nadie lo niega. Todos hemos estado alguna vez en la calle y hemos hecho manifestaciones. Ahora, no es la construcción de este poder que se impone por la violencia lo que puede, digamos, ganar en la Argentina. Este es un modelo. Bueno, la gente tendrá que volver a elegir entre dos ideas muy distintas de cómo conducir la Argentina. ¿Qué va a pasar con los extranjeros que se detuvieron, con los dos venezolanos, con el turco? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los van a expulsar? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene un procedimiento bastante corto, un sistema acusatorio con indagatorias rápidas a las personas que han cometido una contravención o un delito. Esos juicios serán rápidos y de acuerdo a las pruebas que haya reunido la Ciudad de Buenos Aires o la Policía de la Ciudad o el Ministerio serán las consecuencias. La idea es que si realmente han cometido un delito, no pueden estar acá. No pueden venir a la Argentina a cometer delitos en la calle y romper la plaza de los dos congresos o tirar piedras a la policía. No nos parece bien. Igualmente, bueno, será la justicia la que determinará el carácter de la conducta que tuvieron. Se habló de... Quiero preguntar qué información tiene usted, porque se habló de que los venezolanos, fundamentalmente, los dos podrían ser miembros del servicio de inteligencia. Nosotros nunca tuvimos esa información. Nunca la tuvimos, yo la leí en las redes, pero nosotros no la tenemos. Primero porque me parece que sería casi imposible que nosotros tengamos información de alguien perteneciente al servicio de inteligencia venezolano. Sería un agente secreto y son secretos. Sí, además del venezolano. No la tenemos. Así que no partimos de un prejuicio. No partimos de un prejuicio, no partimos que vinieron a querer romper el G20. No partimos de ningún prejuicio. Lo que decimos es, si estuvieron en una manifestación y hicieron destrozos, bueno, tienen que pagar las mismas consecuencias que los argentinos y pueden tener, digamos, anexada a esa pena del delito que cometieron, la pena de la expulsión por haber, digamos, violado las normas mínimas de convivencia y a la sociedad en la que están. El ciudadano turco dice que solo estaba caminando cuando lo agarraron, que no hizo nada. Bueno, yo no soy la que construyo la prueba. Será el fiscal el que dirá si estaba solamente caminando o si es una excusa. No lo sé. No lo puedo aseverar. Hablan ahora, hay rumores de diciembre, todos los años lo mismo. ¿Por qué diciembre es un mes de tan malos presagios en la Argentina? En primer lugar, desde que nosotros estamos en el gobierno tuvimos todos diciembres tranquilos. No tuvimos... Pero siempre se presagia que va a haber un estallido. Siempre se dice que va a pasar. Pero hemos tenido todos diciembres tranquilos. Y este año esperamos tener un diciembre tranquilo. Nosotros creemos que hay maneras muy claras de resolver las situaciones que puede tener cualquier argentino o que pueda sentirse frente a la llegada de las fiestas. Hay municipalidades, hay gobiernos provinciales, está el gobierno nacional que puede tender una mano a cualquier ciudadano. No hace falta ir a la puerta de un supermercado, no hace falta romper nada. Hay formas institucionales de resolver las cosas. Nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, tenemos una red con todos los ministros de seguridad y vamos a actuar defendiendo las cosas en el marco de la ley. Esperemos que no tener que actuar, que todo se dé en la tranquilidad en que hemos pasado estos diciembres desde que estamos en el gobierno. Pero también el agitar algo es construirlo. Yo agito que va a pasar algo y construyo esto. Además, este es un diciembre especial porque venimos de una crisis económica, ¿no? Sí, sí. Con un país que está en recesión. Venimos de una crisis económica, estamos en una situación difícil, la gente está en una situación difícil, por eso nosotros le decimos, hay maneras de resolver esa situación de dificultad institucionalmente. La gente tiene que poder ir a una municipalidad o a... Va a haber redes de contención en todos lados. Todas las provincias, las municipalidades, el gobierno nacional, estamos construyendo esas redes de protección. Con lo cual la gente tiene que quedarse tranquila y no entrar en esta vorágine de que en diciembre, en diciembre... Porque además la... Claro, porque esto asusta mucho a la sociedad que no tiene nada que ver con esto. Pero además en la locura pierden todos. Perdemos todos, perdemos los argentinos, pierde el comerciante, pierde el que termina preso por intentar tomar un supermercado, pierden las familias en los barrios cuando son usadas por aparatos que las llevan a romper algo. Entonces es toda pérdida. Yo creo que si nosotros como sociedad queremos crecer y avanzar, tenemos que poder utilizar todos los canales institucionales que se han construido, que son muchos. Hoy la Argentina tiene, podemos discutir, pero tiene una política social que llega del primero al último argentino que tiene necesidades. Llega a todos en todas partes del país. Entonces, todas las personas tienen una manera de llegar institucionalmente a poder solucionar sus fiestas o sus necesidades. Hay redes a lo largo y a lo ancho del país. Ministra, está también la reunión que es el primero de diciembre del G20. Donde van a estar es una reunión única en el país porque van a estar los 20 líderes más importantes del mundo en Buenos Aires. Y obviamente esta reunión que se hace anualmente en distintos países siempre provoca manifestaciones. ¿Usted cree que la seguridad de esa reunión está garantizada? Absolutamente. Ya hemos tenido 55 reuniones del G20. Sí, pero de menor nivel, no de los líderes. Por supuesto. Todas perfectas. No hemos tenido un solo problema. Esta es la reunión. Nosotros esperamos que la seguridad del G20 está absolutamente garantizada y vamos a ser muy estrictos y muy serios en las manifestaciones que se hagan. Vamos a poner reglas de juego muy claras. ¿Por ejemplo? Bueno, no vamos a permitir caras tapadas, no vamos a permitir que la gente vaya con mochilas, con piedras. Vamos a ser muy estrictos para que los que quieran ir a manifestar y estén en contra del G20 puedan gritar todo lo que quieran, pero no romper nada. Hacerlo de otra manera. Y no en la zona donde esté reunido el G20. No, en la zona, digamos, nuestro objetivo va a ser, por supuesto, que esto sea en otro lugar, tendrá visibilidad, tendrá, digamos, medios de prensa, pero ordenado y sin violencia. Estas van a ser las condiciones, van a ser condiciones estrictas y lo vamos a hacer con mucha profesionalidad porque creemos que en esto nos jugamos todos los argentinos la imagen del país. Así como tuvimos unos Juegos Olímpicos magníficos donde la ciudad nos sacamos el sombrero por todo lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que el presidente Macri y el gobierno nacional ayudó para que estos Juegos Olímpicos salgan bien y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al que le mando feliz cumpleaños porque feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí. Y eso fue magnífico. Se vio en el mundo entero. Bueno, queremos que el mundo entero vea lo que es la Ciudad de Buenos Aires, lo que va a ser el G20, lo que puede ser un país que está ordenado, que puede generar un gran evento como esto. Queremos que los argentinos sientan que estamos en condiciones todos, todos los millones de argentinos de mostrarle esto al mundo. Esperemos que nadie quiera venir a aguar una fiesta de todos los argentinos. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Tienen apoyo de otros países para esto? Sí, hemos tenido, digamos, por un lado muchos consejos de los problemas que tuvieron los países en los que ya se hizo el G20, de alguna manera un listado de cosas a tener en cuenta, listado de problemas, situaciones que pueden suceder, tener en cuenta todas las situaciones que pueden surgir, emergencias, sistemas de evacuaciones. Así que, la verdad que hemos tenido mucho apoyo, también hemos tenido donaciones de distintos países, donaciones de Estados Unidos, de carpas sanitarias, de equipos de comunicación, donaciones de China, de escáneres. Así que, estamos contentos con la posibilidad de que esto sea un gran momento para el país. Te agradezco mucho, Ministra. Muchísimas gracias. Una pausa. Gracias. 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 Carolina Amoroso, que nos va a hablar de Brasil. Ayer hubo elecciones donde el candidato Bolsonaro se convirtió en presidente electo. Tengo una mesa donde vamos a hablar después con Norma Morandini, Jorge Castro, no solo de lo que pasó en Brasil, sino también de las repercusiones que eso puede tener en la Argentina. Pero antes vamos a escuchar a Carolina, que sabe todo. Sí, Joaquín. Bueno, se impuso, ya veníamos siguiendo los números de cerca. Finalmente Brasil eligió y optó por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Que realmente ha revolucionado la escena política de Brasil en muy poco tiempo, pese a que, aunque se venda de anti-establishment... Lleva como 30 años en la política. Lleva muchísimo tiempo en la política. Así que eso ya lo desterramos. Y yo lo que hice fue posar hoy mi atención sobre los medios del mundo y lo que está diciendo el mundo sobre Jair Bolsonaro. La verdad es que pocas veces, y ya hablo casi en términos editoriales, uno encuentra tanta contundencia en algunas definiciones. Incluso por medios que son muy prudentes para usar determinados calificativos. A ver... En el caso de Jair Bolsonaro, la verdad es que se repiten en los medios del mundo. Estoy hablando de los principales medios internacionales, el New York Times, The Guardian, El País. La comparación con Trump y Salvini, ¿no? El líder italiano. Exactamente, italiano y norteamericano. Sin ningún reparo, hablan de populismo nacionalista, de extrema derecha. Bueno, por supuesto, por sus dichos. Sus dichos hablan por sí solos, ¿no? Anti-gay, pro-tortura. También lo que se repite es la incertidumbre, ¿no? Quizás demasiadas interrogantes. Que no se sabe qué va a hacer. No se sabe qué va a hacer. No se sabe, y este es el gran miedo de los sectores más progresistas en Brasil y de algunos analistas internacionales, que es, está en juego la buena salud de la democracia en Brasil, ¿no? Hay medios que hablan de una democracia, de que podrían estar en las puertas de una era de una democracia iliberal, ¿no es cierto? Una democracia que en realidad es de muy baja intensidad, ¿no? Bueno, también se repite el guiño a los mercados, ¿no? Y el guiño de los mercados hacia Bolsonaro. Fundamentalmente. El guiño a los mercados por este espíritu privatizador, ¿no? Y también, sobre todo por los empresarios. Pero a los mercados le creyeron. Y el guiño de los mercados hacia él. Hay que decirlo, también ya se dio en la primera vuelta este guiño, ¿no? En septiembre. Y bueno, por supuesto, su espíritu absolutamente polarizante, ¿no? Alrededor del mundo, porque después vamos a hablar, pero se han subido celebridades de talla internacional a pedir que no voten a Bolsonaro. Bueno, New York Times decía en su crónica que se trata del cambio más drástico desde el retorno de la democracia 30 años atrás. Está hablando de Brasil, ¿no? Está hablando de Brasil, por supuesto. Y acá dice algo que me pareció muy contundente, ¿no? Ganó golpeando en la fuente del resentimiento del estatus quo brasileño. Y acá señala dos cosas, ¿no? Porque siempre hablamos de que canaliza, o capitaliza, mejor dicho, el sentimiento anti-PT, el sentimiento anti-Lula, la decepción. Por supuesto que lo hace. Ese es uno de los pilares. Pero también la creciente criminalidad, la inseguridad, ¿no? Ese es otro de los bastiones del discurso y de la campaña de Jair Bolsonaro. Y The Guardian dice, bueno, que Brasil está entrando en una nueva era, potencialmente de una democracia... De baja, lo que decía recién. ...y liberal. Una democracia de baja intensidad y que este domingo Brasil lucía profundamente uncertain, incierto, ¿no? Y es verdad. La verdad es que hoy uno repasaba y son miles los interrogantes que uno tiene, sobre todo por la contundencia de los dichos de Jair Bolsonaro durante su campaña. El país decía, Brasil ha votado inmerso en una inédita crisis política, económica e institucional. Esto que hablábamos, ¿no? Esta gran crisis de representatividad, hay que decirlo, también fagocitada por algunos sectores de la oposición a Bolsonaro. El propio Lula, ¿por qué esperó tanto para dar a conocer su candidato? Bueno, serán todas cuestiones que revisará la historia, ¿no? Cuando se revea esta elección que ha sido de las que mayor interés ha despertado internacionalmente, ¿no? En cuanto a Brasil. Ha encandilado a los mercados con sus promesas de privatizaciones, esto que te decía, en un país con un inmenso y rígido sector público. Esto decía el país. Bien, el mundo, también de España, el nuevo mandatario brasileño sigue la estela del norteamericano Donald Trump y lo que te decía, y del italiano Matteo Salvini, ¿no? Ya se establecen los paralelismos, pero incluso en la extrema derecha, la propia Marine Le Pen quiso desmarcarse de Bolsonaro. O sea, incluso entre la extrema derecha hay quienes no quieren identificarse, obviamente porque Bolsonaro no ha tenido ningún reparo en ser un reivindicador de la dictadura militar, protortura, anti-gay, etc. El Wall Street Journal, hablando un poco de los mercados, la victoria de Bolsonaro marca la ruptura de un sistema de partidos establecido desde el final de la democracia. Y acá dice algo que realmente sí es un aspecto saliente del electorado de Bolsonaro, que es su heterogeneidad. Ganando adeptos que van desde dueños de bancos multimillonarios a integrantes de tribus amazónicas, apeló a votantes de todas las clases y sectores sociales y hay que decirlo, también a quienes fueron votantes y hoy son ex votantes desilusionados, de Luis Ignacio Lula da Silva. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Folia de San Pablo hoy tenía, bueno, en su propia tierra, Folia promete convertirse en lo que el New York Times es para Donald Trump. No, ellos siempre eligen su némesis en la prensa, ¿no? Bueno, parece ser que Folia será la de Bolsonaro. Y publicaron hoy un editorial muy interesante, por cierto, vale la pena leerlo, La Constitución por encima de todos, ¿no? Que un poco destaca cierta moderación en el discurso de Bolsonaro de los últimos días, pero dice, en su larga trayectoria, como legislador se ha encargado de pisotear y bastante y de resquebrajar las bases del pensamiento y del ejercicio de la democracia. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Una pausa. Muy bien, señora. Auspician desde el llano. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Grupo Adrián Mercado. Una empresa íntegramente argentina. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. ARCOR. Alimentando cada momento del día. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. OSDNEO 1825. Bien, como les decía, una mesa para analizar no solo lo que pasó en Brasil, que también lo vamos a ver, sino también qué repercusiones, consecuencias puede tener eso en la Argentina. Está conmigo Noro Morandini y Jorge Castro, dos personas que no necesitan presentación porque son muy conocidas. Lo primero que les quiero preguntar es cómo explican ustedes el triunfo de Bolsonaro. Un triunfo amplio, ¿no? Bueno, empecemos por el lugar común de decir, bueno, lo que elige a Bolsonaro es el enojo con el PT, el miedo por la violencia, pero ahí creo que hay también que poner otro aspecto que nos cuesta ver desde acá, porque lo primero que uno tendría que decir es no caer en la tentación de mirar Brasil con ojos argentinos. Yo creo que somos dos vecinos que mal nos conocemos y muchas veces caemos en la tentación de proyectar lo que nos falta a nosotros en ellos y ellos a su vez también hacen lo mismo con nosotros. Hay un aspecto en Brasil que nosotros no lo tenemos, aunque se alquile la televisión en la noche, para los pastores brasileños, que es la influencia que tienen las iglesias entecostales en Brasil, las evangelistas, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso también hay que ponerlo en el análisis. Que lo apoyaron mucho, Bolsonaro. Sí, apoyaron totalmente. Su mujer pertenece a una de las iglesias. Es decir, cuando ganan la invocación permanente a Dios en un país que tiene una religiosidad muy alta. Entonces, yo digo, antes de demonizar tanto a Bolsonaro, tenemos que preguntarnos por qué se llega a esto. Hasta hace unos meses lo único que se decía era que el ganador era Lula. El ganador era Lula con el 30% y se daba como inevitable que el ganador era Lula, aunque estuviera en la cárcel. Entonces, nos sorprenden, como nos sorprendió lo de Trump. Digo, ¿qué es lo que no estamos leyendo para que después nos... Que sucede en las sociedades, ¿no? Que sucede en la sociedad. Había... Tenemos que pensar también en todas las manifestaciones que hubo de indignados por la corrupción. Ese es el otro aspecto. Yo creo que es el enojo con el PT, pero es el gran impacto que ha tenido el Lava Jato en Brasil, en las manifestaciones que uno ha visto, que vienen participando desde hace años, en un país que no tiene la tradición política nuestra de la política en las calles, que no tiene o que no tenía esta ideologización de los problemas como tenemos entre nosotros, ¿no? No sé qué... Yo lo diría de esta manera, coincido absolutamente con lo que dijo Norma, pero diría que a partir del año 2013 en Brasil ha comenzado un proceso de rechazo al estatus quo de enorme envergadura, encabezado por este movimiento de los indignados, que es básicamente la clase media brasileña, que rechaza... No es la clase pobre, sino la clase menor. No, 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 es la clase media brasileña. No es la clase educada brasileña, la clase que viaja de Brasil. Este sector, que ha demostrado una enorme combatividad, lo cual es una excepción en la historia de Brasil, rechaza el estatus quo, ante todo el estatus quo del sistema político. Pero también lo que se refiere al mundo empresario, en el sentido de que en Brasil ha existido, existe todavía, un sistema de corrupción sistémica que vincula al Estado con el mundo empresario y que ha puesto de relieve el operativo Lavallato. Ahí lo que ha aparecido es una figura fundamental de esta nueva etapa histórica de Brasil, que es el juez Moro. En este sentido, la característica del fenómeno Bolsonaro es que ha logrado encauzar, encarnar, este sentimiento de rechazo generalizado al estatus quo en Brasil. Por eso es que ha logrado, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, 56 millones de votos en todos los sectores sociales sin distinción, desde las favelas hasta los profesionales universitarios. Y ha logrado imponerse en todas las regiones de Brasil, salvo el nordeste brasileño. En los tres principales estados de Brasil, San Pablo, Río, Minas Gerais, los candidatos respaldados para el gobierno, para gobernadores en esos tres estados por Bolsonaro, han logrado hasta el 60 y 70% de los votos. Bueno, la candidatura de él en Río de Janeiro y San Pablo tuvo casi el 70%. Casi el 70% de los votos. El fenómeno Bolsonaro es algo que va más allá de las características del personaje y, por lo tanto, no conviene centrarlo tanto en el aspecto romántico del personaje Jair Bolsonaro y tratar de ubicarlo como su significado histórico en este momento de la historia de Brasil. Una cosa que me gustaría señalar, Joaquín, es lo siguiente. El gobierno de Bolsonaro, que se hace cargo del poder político a partir del 1 de enero de 2019, tiene un objetivo general muy nítido, tiene una prioridad absolutamente definida. Es aumentar la productividad de la economía brasileña 20% en los próximos cuatro años. Para eso van a abrir la economía de Brasil, que es la más cerrada del mundo junto con la de Sudán. Para eso van a utilizar como herramienta fundamental de apertura de la economía brasileña el uso sistemático de la reducción unilateral de tarifas. Lo que esto implica es que, en los próximos cuatro años, el gobierno de Bolsonaro, donde el ejército de Brasil cumple un papel fundamental, tanto desde el punto de vista institucional como político, aspira a abrir la economía brasileña y a obligar a que el empresariado industrial brasileño compita internacionalmente, de modo de recuperar una productividad que ha perdido y que es la causa fundamental del retraso brasileño y de la irrelevancia creciente de Brasil en el sistema mundial. Yo creo que lo que Ernesto que decía, que no hay que caer en la tentación de comparar lo que no se compara, hay que decir que los militares en Brasil no están en penitencia, no lo estuvieron nunca. En Brasil el golpe, los militares terminan con la democracia y son los militares los que devuelven la democracia en un proceso evolutivo donde cada general en la presidencia encarnaba el momento de desarrollo de esa dictadura. Norma, permíteme decirlo, sobre este punto, permíteme agregar lo siguiente, la institución más prestigiada en este momento en Brasil es el ejército brasileño. El 79% de los brasileños le otorgan su confianza y su credibilidad. Esto, no hay otra institución en Brasil que tenga el grado de credibilidad que tiene el ejército de Brasil, cuyo comandante en jefe es una figura de importancia histórica. Es el general Eduardo Vilas Boas, que es un defensor de las instituciones, un defensor de la democracia y el garante, ha colocado al ejército brasileño, el papel de garante de la constitución de Brasil. Porque el peligro cuando tienen esto, bueno, es importante porque después tienen lo que se llamó la dicta blanda con Geisel. Fueron la última etapa, ¿no? De la última etapa y después el que hace la democratización es Figueredo. Me río porque yo siempre cuento, Figueredo decía, mi compromiso es la democracia y el que se oponga los reviento. De modo que, dicho esto, que no es un ejército, no son fuerzas armadas que están en penitencia. Ahora, también hay que decir, yo miraba ayer cuando el discurso de Bolsonaro, después que gana, con tono, con voz militar, sin embargo, lee. Y en ese discurso lo primero que insiste es la defensa a la constitución, a la democracia, a las libertades, a las diversidades. Todo lo que el mundo está diciendo que él no va a hacer por estos dichos que yo creo que deliberadamente los ha usado para ganar elecciones, como hizo Trump, porque hay una parte de la sociedad que tiene este sentimiento, tiene miedo, tiene enojo, está defraudado. Era muy impresionante en términos de lo que significa la simbología. Primero el rezo, después la invocación a Dios y después toda la invocación. De origen evangélico, no católico. Todo el rezo evangélico, pero toda la invocación a lo que fue el espíritu que encarnó el vaipra frente de la dictadura militar. Porque el Brasil moderno es el Brasil de los militares. Es decir, toda esa vaipra frente, Brasil es mayor que sus crisis, el orgullo brasileño, el país que está destinado... No con visión imperial como la tenemos, como connota la palabra imperial, pero es continental. Y después interesante porque lo que ellos han tenido siempre, una gran identificación militar es con Chile, no con nosotros. Con nosotros se estimuló siempre la desconfianza con Argentina, al punto que la trocha del sur de Brasil, de ferrocarril, era diferente porque la hipótesis de guerra era argentina. De los dos países. La prueba es que él va ahora a Chile, al primer país. Pero yo me gustaría señalar las diferencias institucionales que hay. Lo primero que recibe Bolsonaro es de todos los procuradores, los jueces y los fiscales, que hay una representación de más de 40.000. Ahora no recuerdo el nombre de la asociación que los agrupa, bueno, felicitándolo por su triunfo, pero estableciendo que no hay progreso si no se respeta la democracia, las libertades, la soberanía y demás. Es decir, que empiezan a aparecer institucionalmente como, bueno, va a tener que transitar por acá. Esta es la gran duda. Yo creo que en términos económicos Brasil tiene una capacidad de recuperación, que es lo que menos uno tiene que analizar. El problema es lo que él habilita. A mí lo que me asusta es que personajes así que habilitan. Lo que quería preguntarle es qué repercusiones puede tener para la Argentina. Es decir, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, qué repercusiones para la economía argentina, porque ayer el ministro de Economía designado dijo que el Mercosur no era una prioridad. Y en segundo lugar, si acá es posible, un Bolsonaro. Ya tuve. Yo te diría lo siguiente. Hay que descartar la idea de un Bolsonaro argentino. El fenómeno de Bolsonaro surge exclusivamente de una situación particular, que es la de Brasil de los últimos 10 años. En donde coincidieron la mayor recesión de la historia brasileña a partir del año 2013, con una caída del producto de 9% en 3 años. La mayor recesión de la historia brasileña desde la década del 30. Más el episodio de la vallato. Esto es un ejercicio de corrupción sistémica que puso... En medio de una caída económica mundial. En medio de una caída económica de envergadura, la más grande de la historia de Brasil desde el 30. Estos dos fenómenos centrales son los que han logrado encauzar el personaje Jair Bolsonaro. Y yo te diría, Joaquín, respecto a la influencia que va a tener el fenómeno Bolsonaro y el nuevo gobierno de Brasil en la Argentina, hay un aspecto de estricta importancia. Es el papel que está cumpliendo y va a cumplir el ejército de Brasil en la apertura de la economía brasileña y en la búsqueda del capital extranjero. Esto significa que el ejército de Brasil deja de ser la expresión de un proteccionismo centrado en un nacionalismo del siglo XIX y se transforma en el instrumento fundamental de transformación, de conversión de Brasil en un protagonista del siglo XXI. Esto para la Argentina es un mensaje fundamental. ¿Bueno o malo? Muy bueno. Porque significa que abrir la economía, buscar la inversión transnacional, insertar al país en el mundo, no es un operativo propio del FMI o de los neoliberales. Es un operativo que en la mayor economía de América Latina, en la sociedad más importante de América Latina, que es la brasileña, está comprometido el ejército de Brasil. A mí qué me interesa. Bueno, ya Bolsonaro quiere proponer de ministro de justicia al juez Moro. Sergio Moro, sí. Le ofreció, según la información le ofreció. Ha habido, ¿qué habilitan las patoteadas cuando desde arriba se tiene un discurso autoritario, como las cosas por las que hablábamos del personaje? Hubo agresiones a periodistas, hubo muchas mentiras, hubo mucha utilización de las redes y demás. Entonces, yo he venido, estuve en la reunión de la CIP en Salta, donde escuchábamos a Woodward, que el título de su libro sobre Trump es miedo. Si el miedo en las sociedades, porque el miedo une al odio. Cuando hay miedo, hay lenguaje de odio. Y eso es lo que va habilitando, que es lo que a mí me preocupa. Entonces, ¿qué hacemos en Argentina todo el tiempo? Estamos amenazándonos con el futuro, todo el tiempo. Entonces, a veces los periodistas me parece que entregamos un lazo para que después nos anuden. Es decir, nosotros mismos estamos de alguna manera, como decía Jorge, estamos hablando del personaje, del personaje Hitler y esto y lo otro, cuando en realidad yo creo que hay que tratar de entender por qué aparecen estos personajes y sobre todo, es decir, la falta de autocrítica de la izquierda, porque es doloroso. Yo le contaba recién a Jorge, yo llegué a Brasil como corresponsal con el Papa en el año 80, cuando eran el valesa del trópico, era Lula, el que lideraba las huelgas operarias, el que de alguna manera impulsó toda la democratización de ese periodo. Entonces, la defraudación, lo que ha significado el PT, es comprensible. Ahora también... El PT ha perdido más de 40 millones de votos respecto al número de votos que logró Lula en los dos primeros mandatos. Pero en un país también que no tienen esta carga ideológica nuestra, ¿no? A veces pienso si no es como un fenómeno como el de Chávez, que a Chávez lo eligen los ricos y los pobres. Después devienen lo que devino, pero en la época, es decir, al punto que hay manifestaciones de Bolsonaro elogiando a Chávez cuando, como diciendo, este es el camino por donde vamos, ¿no? De todos modos, yo creo eso, que hay que entender qué pasa en las sociedades que reducimos al número de la encuesta. Me has escuchado más de una vez, es decir, no se puede reducir a una sociedad a lo que las personas contestan en una encuesta. Vuelvo al ejemplo que daba antes. Estábamos escuchando todo el tiempo, todo el tiempo que ganaba Lula, ganaba Lula, aunque estuviera en la prisión. Y después, claro, viene un fenómeno, quedamos todos sin entender muy bien qué ha pasado. Entonces tratemos de entender qué significan estos sentimientos, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo a la inseguridad en Brasil, cuando te ponen en números de 60.000 muertos al año. Claro, pero no es un fenómeno psicológico, ¿eh? No, no, es... La inseguridad en Brasil son 60, 70.000 homicidios por año, ¿no? Sí, sí, existe. Pero además porque ahora, mientras estaba... Solo vinculado a México, ¿no? Claro. Pero antes estaba circunscrito a las favelas. Y siempre la clase media, sobre todo en Río, miraba hacia las favelas y decían el día que bajen. Y lo que ha pasado ahora, que es la clase media también afectada con una violencia en todas las grandes ciudades. Además, la ola de criminalidad en Brasil está asociada a un fenómeno de nuevo tipo, que es el crimen organizado y el narcotráfico. No son simplemente delincuentes que recurren a la violencia. Acá hay organizaciones, acá hay estructuras, acá hay posesión de armas, acá hay inserción internacional. Te agradezco a los dos, ¿eh? Y sobre todo la claridad. Una pausa. Gracias. Muy bien. Auspician desde el llano. En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian. Los pacientes también. Cienza. La salud es nuestro compromiso. No sabes dónde invertir tus ahorros. El primer paso para invertir siempre es el más difícil. El Grupo Adrián Mercado reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria con excelente rentabilidad. Para invertir seguro, invertí con el que sabe. Grupo Adrián Mercado. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires Provincia. Latá mi voz. Juntos. Más lejos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Diogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Bien, quiero hablar un poco de este señor Leopoldo Moró. Que no es un desconocido. Desde el año 83 sabemos que existe Leopoldo Moró. Pero, a ver, sobre esto que hizo los otros días, el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Primero mostró la foto de un supuesto infiltrado que había, que era un policía, decía que estaba infiltrado entre los manifestantes para provocar violencia. Y que por eso pedía que se levantara la sesión. Primero, lo primero que se supo es que este señor, es que esa foto no correspondía a ese momento, sino al año pasado. No era cierto. Lo segundo que se supo, y que lo acaba de confirmar esta noche la Ministra de Seguridad, Patricia Burriaca, es que ese señor tampoco es un policía. No solo la foto era vieja, sino que ese señor tampoco es un policía. No pertenece ni a las fuerzas federales, ni a la policía metropolitana. Por lo tanto, es un militante de alguna organización que estuvo el año pasado manifestando en ese momento por la reforma previsional. Yo creo que, digamos, el sistema parlamentario, que es inherente a la República, acepta todas las discusiones. Todas las discusiones son posibles. En todos los tonos, y por ahí, diría, en todas las palabras, con algunos límites, tampoco se trata de insultar en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero la primera obligación de un diputado es preservar el valor de la palabra. Esto es, que las palabras sean ciertas, la opinión es libre, pero que los hechos de los que hablan sean ciertos. Y en segundo lugar, preservar también la dignidad de las palabras, es decir, que no signifiquen agravios ni infamias contra otras personas. Todo esto es posible dentro de la democracia, todo es posible. Pero uno, cuando ve este espectáculo que hacen los kirchneristas ahí en la Cámara de Diputados, uno entra a añorar los tiempos de Héctor Recalde. ¿Se acuerdan, Héctor Recalde, que hasta diciembre presidió el bloque kirchnerista? Era un señor grande que, además, sabía convivir con las otras fuerzas políticas. Acá no es sólo la mentira de Moró, son también los actos de Moró. Son actos de provocación. Lo que hizo con Nicolás Mazot, hablándole de lo que había hecho su abuelo, su tío, no sé quién, es un acto de provocación. Lo que hizo el año pasado, cuando se trató de la reforma previsional, que en un momento se abalanzó sobre el estrado donde está el presidente, le manoteó el micrófono y le sacó el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. Esto es como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la única herramienta que tiene el presidente de la Cámara de Diputados para conducir la Cámara es el micrófono. Si le sacan el micrófono, no tiene ninguna herramienta. Ahora no fue él, pero otros dos de la Cámpora se abalanzaron también sobre el estrado y por los costados lo apretaron, ese es el término, lo apretaron a Monzó, que actuó con prudencia y paciencia y no se dejó apretar. Pero digamos, ustedes saben que el presidente está ahí en un estrado alto, pero no tiene ningún sistema especial que impida llegar a él. Porque se supone que en una sesión de la Cámara de Diputados los únicos que están dentro del recinto son diputados. Y se supone que un diputado no va a ir a agredir al presidente de la Cámara de Diputados. Pero digamos, la conformación nueva del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, la conformación nueva, debería llevar a pensar, si no es ya hora de aislar al presidente, no aislar, sino que no puedan acceder fácilmente a él. Porque no solo agreden con las palabras, sino también con la acción. Y sobre todo cuando saben que van a perder. Fíjense ustedes que cuando en marzo toda la oposición peronista hizo un proyecto sobre las tarifas que después el presidente tuvo que vetar, no hubo problema. Estaban ganando ellos, por supuesto. Ese proyecto incluía el acuerdo con el kirchnerismo. No hubo ningún problema. El problema es cuando van a perder. Como pasó con la reforma previsional, como pasó el miércoles pasado con el presupuesto. Sabía que iban a perder, entonces no solo usan la mentira, el agravio, la provocación y también los hechos de violencia. Creo que la democracia no acepta, no debería aceptar este tipo de presiones. Creo que la democracia acepta, como decía recién, todas las discusiones posibles, pero no la violencia, no la mentira. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Gracias por ver el video.